Muy buenas tardes amigos de Sticker Aficionado, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a trabajar en un proyecto bastante fácil, solamente vamos a hacer... ¿cuántas? ¿6 calcomanías? Van a ser 6 calcomanías. Ok, bueno, salió la venta, se podría decir de último minuto, una venta muy fácil ya que nosotros no haremos la instalación. A esto me refiero más bien con que va a ser algo fácil. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando, ya saben, nuestra plotter, la de siempre, la GravTech, la favorita, la número uno. Lo que es la GravTech CE 6060, la cual es de 24 pulgadas. Pero vamos a utilizar un rollo de vinil, el de 15 pulgadas, ya que la calcomanía de alto va a ser como 14, un poquito más de 14. Pero bueno, vamos a empezar con el primer paso que es muy importante, el alinear el vinil. Ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Aquí lo que voy a hacer para alinear nuestro vinil, ustedes pueden observar en las orillas tenemos estas líneas, las cuales nos sirven para guiarnos. Voy a tirar el vinil hacia enfrente a una buena distancia. Una vez que ya haya hecho eso, puedo asegurar la parte de atrás donde viene el seguro y mandar el vinil hacia atrás. Y vamos a poner atención cómo se mueve. Si se mueve mucho al lado, eso significa que no está alineado. Entonces asegúrate de hacerlo hasta que se mantenga centrado. Este diseño o esta venta fácil podríamos haberla hecho realizado con la Cameo, excepto en el tamaño, solamente ese sería un reto. Pero me refiero simplemente al diseño que es bastante sencillo, podrías hacerlo fácilmente con el Silhouette Studio. Y este tipo de negocio la verdad es muy lucrativo, solamente va a tardar unos minutos en hacer estas calcomanías. Y ahí va nuestro primer diseño. Tal vez ahora se mira que es poco la cantidad, pero ya que son varias copias. Amigos recuerden que si este video les está gustando, agradeceríamos muchísimo si nos das un like, si te suscribes y aún no lo has hecho y si activas la campanita para que te notifique cuando volvamos a subir otro video. Y también si necesitas adquirir tus materiales y equipo, podrás conseguirlos en la descripción del video. Tenemos varios enlaces o también en el primer comentario. Ya casi termina nuestra máquina. Bueno, llevo un par de copias. Lo que voy a hacer a continuación, una vez que termine la máquina, vamos a depilar el vinil. Y déjenme les muestro en la computadora, aquí Luis agregó lo que son las cajas de depilado, lo cual facilita más el proceso, ya que vamos a hacer esta sección primero, después la de arriba. Mientras esperamos que nuestra máquina termine, quiero mostrarles rápido el CD o el disco que conseguimos nosotros de este CorelDRA, el cual de nuevo es bastante ya viejo, una versión antigua. Y la ventaja de esto es que, bueno, es un solo pago, aunque fue bastante, pero lo hemos utilizado en varias computadoras. Y las nuevas versiones parece que nada más las puedes descargar en una sola. No estoy seguro, nunca hemos conseguido esa versión, la cual descargas en línea. Pero parece que ya es más controlado eso. Y aquí tenemos unas guías de colores, tanto para vinil, textil. Y por el motivo que recomendamos conseguir tus guías es porque, más bien, alguien dejó un comentario que apenas comenzaban y qué colores recomendábamos más conseguir para no invertir mucho. Por eso es que es muy importante conseguir estas guías, ya que si vas en línea a la compañía, digamos, que está vendiendo el producto por lo regular, el color se mira bien diferente el que observas en línea en comparación el verdadero material que recibirás. Entonces, esta guía te muestra exactamente el color del producto que vas a recibir. Especialmente para colores como los neones, tenemos también el color glitter, el brilloso y el holográfico. Este es el vinil textil, incluso tiene unos diseños aquí que tienen ciertos patrones. Pero también tenemos una guía de color para el vinil adhesivo, oracal. Tiene diferentes grados, lo que es el 951, 751, 651, el cual nosotros usamos para la mayoría de los proyectos. Y es lo mismo, te muestra exactamente qué color recibirás. Puedes observar que hay como cuatro diferentes, cuatro o cinco tonos azules claros. Entonces, por eso es que es muy recomendable que consigas tu guía y antes de ordenar el vinil, te des una idea exacta de qué color es el que vas a conseguir, ya que no quieres ordenar cinco colores que son muy semejantes. Entonces, lo que nosotros hacemos es conseguir, por ejemplo, el azul claro y un azul oscuro. Si acaso, uno entre medio, pero nosotros ahorita nos evitamos de hacer eso para no tener tanto material. Y es lo mismo con los amarillos, rojos. Por eso debes conseguirla. Y la tendremos en la descripción del video también, el enlace para estas guías. Bueno, ya vamos a empezar a depilar nuestro vinil. Estamos un poco cortos en tiempo, por eso es que entre los dos los vamos a hacer. Aunque el motivo por el cual aplicamos nuestras cajas de depilado es más fácil el proceso cuando una sola persona trabaja en la calcomanía. Así como hicimos la sección de abajo, ahora estamos haciendo la sección de arriba y este es el propósito de estas cajitas. Bueno, ahora el siguiente paso ya será aplicar nuestro transfer y eso será todo y el cliente pasará por ellos en unos minutos. Debido a que nosotros no haremos la instalación, siempre tenemos el mayor cuidado. Siempre tratamos de asegurarnos que quede bien aplicado el transfer. Por eso es que lo estamos haciendo individualmente. Ahora, si no tienes ayuda tú, puedes conseguir los rodillos de aplicación de transfer, los cuales nosotros utilizamos bastante. La ventaja de esos rodillos no solamente te sirve para aplicar el transfer, como puedes mirar en el video, también te sirve cuando utilizas una camion 4. Así quedó perfecto. Ahora vamos a repetir estos pasos 5 veces más. Ya el cliente nos está esperando afuera, así es que ahorita regresamos. Pues bueno, ya finalizamos de aplicar el transfer en todas las calcomanías. Ya están listas para ser entregadas al cliente. Amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que tenemos membresías para los VIPs. Si les gustaría utilizar la calculadora para sacar presupuestos y otros tipos de videos, solamente ve a la sección donde dice unirse o join y ahí se da la opción. A suerte de revisar el tipo de membresía que más te guste. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!